¿Y qué pasa mi gente? Estamos con un nuevo vídeo para el canal Mi gente, muchachos, hoy vamos a jugar con los gráficos bajos Vamos a probar, yo siempre he jugado con gráficos medios Que se ven bien, prácticamente se ven bien Pero hoy vamos a probar cómo son los gráficos bajos Y cuadros por segundos bajos Nunca he jugado así Vamos a ver si me va bien o me va mal O si veo todo muy diferente a como lo veía antes Y las armas, vamos a ver con la arma que vamos a jugar también A ver qué tal se ve Y muchachos, espero que les guste este vídeo Recuerden darle un buen like para que sigamos subiendo vídeos así Randoms Y recuerden, un buen like, suscríbanse, compartan el vídeo Y nos vemos ya con el gameplay Bueno muchachos, ya estamos acá en el videíto Ey, qué diferencia se ven los gráficos bajos Wow No sé si vaya a ser mucho Porque si es como viendo Nunca he jugado con gráficos bajos Siempre con gráficos medios Pero me parece interesante cómo se ven Los gráficos Así Así Perfecto Perfecto, perfecto Si uno le da las balas ¿Cuántos? No se pregunta No, cambiando en spawn esquina Qué asco No Está en spawn Perfecto, me hallo el otro No, se salió uno Qué asco Está contra dos A ver A ver Los estoy buscando Ya lo vi ¿Tú y yo? Perfecto Perfecto Uy, uy, uy Una más, una más ¿Dónde está el pendejo? Ya lo que plante Somos, somos ¿Se viene? Debajo Tú lo escuchaste, ¿cierto? Yo lo escuché Sí, sí ¿Será que va para B? Déjelo, asegura la ronda Que no nos van a tirar otro Uy, detrás Qué rata, men ¡Bain! ¡Qué rata! Esa, ¿por qué sabe nada? Me disparó una sola bala Me disparó una sola bala Se pasó de verga Somos cuatro, men No, 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 no ¿Qué pasó ahí? Green No hubo o qué No mames Muerto uno, cuatro contra cuatro Cuatro contra cuatro, perfecto La bomba está encendiendo No, buena A ver, arriba Y madera abajo Baños No, ya hay donde lo mató Avísame, ¿dónde está el otro? En madera Perfecto Baños Baños Baños, seguro Si, si Hay que salir para Se fue para No, si la bomba está en B No, no Se cruzó a metales Le va a dar la vuelta, cuidado Lo escucho por acá Si, si, si Mira Uf, tiene sniper, cuidado A la madre No, vamos wey Tú puedes, Shino Tú puedes, tú puedes Ya lo viste No, no, vamos a perder No, 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 no No lo vamos a perder, bro Cálmate ¿Será que Me quito la escopeta Si perdemos Si perdemos esto Me quito la escopeta Pero vente conmigo No, no No le vayamos No los corras No los corras Chimismo No, moca Ya venga Muerto uno Uno Otro contra cuatro No Escucho gente Muerto otro Muerto otro Muerto otro Muerto otro Pero tú estás madera Ay, la madre No, la verga Se me cambió el arma Literalmente se me cambió el arma Completamente Y yo la tiré Y yo, what the fuck Cambiaste la escopeta? No, la cambié por la ballesta Se me cambió el arma por la ballesta Por la secundaria Quédate, quédate conmigo ¿Quién tiró ese humo? Yo, yo, yo lo tiré Pero me puse una Una mina ahí A ver Cubre, cubre Esa nena, esa nena Sí, sí Ahí está adentro con la mag Se murió, creo Sí, sí, se murió ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Dónde, dónde? No tengo idea Ay, dios santo Ay, pero ¿dónde están? Creo que fueron a B, eh Al parecer Sí, sí, sí Porque no están ni eso Vamos Tengo un enemigo contacto A la madre Yo leí dos tiros Y el maestro 3 acarreando Mira Sí Maestro 3 acarreando Dios santo Pero Ey, la escopeta está buena Uno tiene que saber Es disparar, loco